Mi nombre es Roberto Rodríguez, soy el HR Business Partner de Redes y también soy el responsable de toda la parte de formación, desarrollo y carrera en ONU. Bueno, pues ya llevamos unos años participando en el Máster de Dirección y Gestión de Personas que impartís en la Universidad de Alicante y para nosotros es muy importante poner en contexto todo lo que explicamos de una manera teórica, poder traerlo y mostrarlo, bueno, pues el cómo se hace realmente en una empresa. Al final muchas veces en este tipo de actividades caemos en el error de ser excesivamente teóricos y olvidarnos que esto hay que ponerle forma y verlo y cómo se funciona y yo creo que eso es un poco lo que pretendemos a través de esta actividad. Yo creo que es una buena pregunta, yo creo que hay varias características, para mí la transparencia es una súper importante, es decir, yo creo que tenemos que transmitir a los profesionales que trabajan en nuestra compañía que realmente creemos en lo que hacemos, yo creo que esa es una de las características fundamentales. Lo otro es que tenemos que estar siempre dispuestos a estar en una segunda línea. Si quisiéramos ser los protagonistas de la película, pues estaríamos haciendo un flaco favor al departamento. Yo creo que los departamentos de recursos humanos y los profesionales que se dedican a esto tienen que ser personas humildes y yo creo que esa es otra de las características básicas. Yo creo que con esa transparencia y la humildad es lo que se consigue generar una reputación de confianza, que a la postre es de lo que realmente se alimentan los departamentos de recursos humanos. Mira, yo creo que cometemos un gran error en España al considerar que esos eslabones de una misma cadena, que son el colegio, la universidad y la empresa, están separados. Al final tendríamos que estar muchísimo más en contacto porque la universidad es, y si me permitís la expresión, genera un producto que después consume la empresa. Y si no hablamos entre nosotros, lo que ocurre es que hay unos desajustes muy grandes entre oferta y demanda de trabajo. Al final el problema que tenemos en España hoy en día con 6 millones de parados, poco tiene que ver con una realidad en la que las empresas necesitan buenos profesionales y buen talento que no encontramos. Con lo cual al final lo que te das cuenta es que hay realmente un desajuste. Nosotros intentamos ir precisamente a la fuente, es decir, el ponernos en contacto con la universidad nos permite poder trabajar el perfil que queremos mucho antes de que esté dentro de la compañía. Y eso pues hace que después las curvas de aprendizaje, una vez incorporadas a esa persona, sean mucho más cortas y la experiencia que viva el profesional mucho mejor. Con lo cual al final es una doble vía para ganar tanto persona como empresa. Y suena como muy tópico, pero yo lo que le recomiendo a las personas es que hagan lo que les guste. Es decir, yo creo que lo que es importante es hacerse la pregunta de en qué soy muy bueno. Y en lo que realmente es muy bueno es a lo que yo creo que tendríamos que orientar nuestro trabajo y nuestra formación. El problema, y una vez más tiro de la educación, tanto en el colegio como en la universidad, es que no se trabajan toda esa vía del autoconocimiento. Yo creo que el autoconocimiento es muy importante, porque al final en las empresas lo que más se va a ver es precisamente tus capacidades sociales. Y yo creo que es algo que se deja muy de lado. Las personas tienen que estar mucho más en contacto desde los primeros años de formación con ese tipo de aspectos. Es algo que se tiene que desarrollar y eso puede servir para conocer la verdadera vocación. Y eso es a lo que se tiene que dedicar la gente. Gracias. 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 Gracias.